Usted ha entrado en la dimensión desconocida, existe una quinta dimensión más allá de lo que el hombre conoce, es una dimensión tan colosal como el espacio, fuera de límites como el infinito, es el punto equidistante entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición, existe entre el abismo de los miedos del hombre y la cima de su conocimiento, esta es la medida de la imaginación, un espacio al cual llamamos la dimensión desconocida. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del proyecto Bluebeam, este proyecto Bluebeam, también conocido como proyecto de la iluminación divina, es una teoría creada y propuesta por Serge Monas, este hombre fue un periodista y teórico canadiense, la cual describe que los eventos ufológicos y divinos son producciones, parusías, el que no sabe qué significa parusía, este término para la mayoría de los cristianos es el acontecimiento esperado al final de la historia, como la segunda venida de Cristo a la tierra, por lo que también se usa la palabra Maranata, que significa Cristo y esto viene, en la Biblia este hecho se menciona en diversas ocasiones, si, entonces, según Serge Monas, que estos eventos ufológicos, divinos, parusías, elaborados por grupos de poder como el gobierno de los Estados Unidos o la NASA y que tendrían como objetivo el control social mediante la histeria colectiva, si, es decir, la histeria colectiva, la histeria en masa, histeria de grupo, psicosis colectiva o comportamiento excesivo colectivo, si, entonces y la incertidumbre, por supuesto, ¿para qué? para así establecer un nuevo orden mundial, bueno, según Serge Monas, él dijo que este proyecto Bluebeam se implementaría en cuatro pasos, la primera etapa conocida como la revaluación del conocimiento arqueológico, esta primera fase, señores, consiste en la modificación del conocimiento arqueológico actual, a través de los terremotos y otros desastres naturales causados de manera artificial, por supuesto, y en ubicaciones precisas, se hallarían supuestos descubrimientos nuevos, lo que llevaría a las personas a revaluar las bases de sus religiones, haciendo creer que toda doctrina religiosa se ha entendido e interpretado de manera equívoca. Este Serge Monas dice que la segunda etapa es conocida como el espectáculo espacial, según esta acusación, formarían parte de esta etapa, hologramas, en tres dimensiones mediante proyecciones, láser, en diferentes partes del mundo, con una imagen diferente, según la fe de cada etnia, esta nueva imagen de Dios, entre comillas, hablaría en todos los idiomas y además se proclamará ante las naciones, imponiendo una sola religión, un solo tipo de moneda, una sola ideología, creando así lo que se llamaría el nuevo orden mundial. Prueba de la posibilidad de esto es un supuesto plan para proyectar el rostro de Alá sobre Bagdad en 1991, mediante el cual los estadounidenses instaban a los iraquíes a derrocar a Saddam Hussein. También, este espectáculo de luces, dice el autor, se ve ocasionalmente incluso ahora en referencia a objetos voladores no identificados. La tercera etapa, conocida como la comunicación telepática, según la acusación de Serge Monas, estas ondas de frecuencia extremadamente baja, frecuencia muy baja o también conocida como baja frecuencia localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos, así podrían saber en qué piensa cada persona y modificar sus pensamientos a sus antojos y podrían hablar directamente a tu mente y hacer que escuchemos los pensamientos de unos a los otros. Argumenta que tales ondas producidas por satélites, serían alimentadas por ordenadores que guardarán bases de datos de considerable tamaño, con información sobre el ser humano, referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas, etc. Estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento para así formar lo que los teóricos de conspiración denominan charla artificial. Charla artificial es como la telepatía, la telepatía, pero es una transmisión de información de persona a persona sin usar ningún canal, sin utilizar, mejor dicho, ningún canal sensorial humano conocido en interacción física, etc. Y la cuarta etapa, dice Sergio Monás, que son las manifestaciones sobrenaturales. Según esta acusación, se hace hincapié, o se haría hincapié, mejor dicho, en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder a tal acontecimiento bélico. De este modo, pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme, escúchenme bien, de desarme ante las Naciones Unidas después del falso ataque. Tras esto, se haría creer a los cristianos que está ocurriendo un rato mayor con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena, benefactora, viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda posición significante al nuevo orden mundial. Por último, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas frecuencias usadas en ese momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de cables de fibra óptica, cables coaciales y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que para ese entonces tendrían todos un microchip especial instalado. La meta de este paso sería la materialización de fantasma, espectros y polters gates para empujar a toda la población al borde de la desesperación, allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Y finalmente establecer un solo gobernador para que exista un nuevo gobierno totalmente centralizado, según comenta Sergei Monast en su expositorio del nuevo orden mundial. Aunque esta teoría ha tenido algunas críticas, ¿sí? Uno dicen que esta teoría muestra una falta de comprensión de la psicología de aquellos que no son paranoicos. Otros dicen que esta hace más bien un malabarismo con el miedo a una tecnología avanzada que la mayoría de la gente, incluido el autor de la teoría, no entiende. Por otro lado, para los estudiosos de la Biblia, esta hipótesis podría ser incluso una manera de confundir a la humanidad, atribuyendo el uso de la ciencia humana para encubrir la real intervención divina, tal como el rapto de los cristianos y la segunda venida de Cristo, para imponer orden y detener la maldad de la humanidad, según libros como Isaías, Apocalipsis, etc. Y alejarla de la verdad de las profecías escatológicas bíblicas. Bueno, señores, sea verdad o no, la muerte del autor de esta teoría, que murió a la edad de 51 años a causa de un infarto, hizo posible la eventual difusión de esta teoría. ¿También no le parece usted raro que los Estados Unidos ya están hablando de avistamiento ovni, que es posible una invasión alienígena? ¿No le parece raro eso? ¿O será que todo esto tiene relación con esta teoría llamada el proyecto Blue Beam? Bueno, usted puede sacar las conclusiones que usted quiera. Obviamente es imposible que usted piense igual a mí o que yo piense igual a usted. Cada quien tenemos un criterio propio, un pensamiento diferente. Pero sea verdad o no esta teoría, hay que estar alertas y viendo las señales. Que pasen muy buenas noches. Universo, un 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 universo Universo Desconocido